¡Suscríbete! 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 ¡Sigilo! No me maxea nada Yo mantengo 3 horas en una fiesta Haciendo trabajo legal Me da vuelo pero me reduce conducción Mira, mira como me va cambiando la pinta ¡Lol! Todo trabajo ilegal Me están diciendo que me he visto como un ilegal Haciendo trabajo legal una hora Hago ilegal, ilegal, o sea, yeah Si soy un maldito, ¡claro! Mira, le subo al sofá y me vuelvo todo un gamín, un degenerado Con amigos y familiares, ¿qué pasa si le quito? Me vuelvo un gamín también O sea, de cualquier forma me vuelvo un degenerado, por Dios 3 horas Haciendo trabajo legal una hora Horas por asignar ¿Qué pasa si le subo a dormir? ¿Qué pasa si le quito dormir? No pasa nada Vamos a dejarlo en 6 Y haciendo deporte ¿Vale la pena? ¿Por qué tengo peinado de... De ñero? ¿Por qué tengo peinado de gamín? ¿The fuck? Con amigos y familiares Oh yeah, claro que sí Pues muy bien Y el aspecto Tengo 21 años O sea que le vamos a poner mi edad que tengo 21 años Eh, pelo Oh yeah Tengo mi peinado Ay, está mi peinado, lol Color de cabello negro Barba rasurada No quiero tener una pinche barba A lo Tony Stark Muy bien ¿Quién tiene la barba de Tony Stark? ¿Quién? Yo Quiero tener un pinche gorro No, quiero mi pelo al aire libre Quiero tener lentes Uy, sí, porque con eso Oh yeah Esa cara es muy fea Prefiero que tenga lentes, amigos Me veo mejor con lentes Ok, no ¿Tiremoslo? ¿Soy yo o estoy un poco gordito? Muy bien Creo que terminamos Guardar y continuar Ahora sí comenzamos esta aventura Nombre del personaje Tiago Rivera No me vayan a agregar Ni a Xbox Live Ni nada, señores Porque no los voy a aceptar O sea Pierden su tiempo, chicos No es que no quiera jugar con ustedes Pero es que de verdad Se me hace imposible Me saturan Facebook No quiero ahora que me saturan El Xbox Live ¿Vale? Eh, con el nombre del personaje No sé si me puedan agregar Pero sí con mi nombre de perfil Que aparece ahí arriba ¿Estás listo? Claro que sí, hermano Estoy listo Y pues bueno, señores Uniendose a GTA Online No, por Dios Qué emoción Qué emoción Qué emoción Muy bien, señores Aquí comienza una nueva aventura Una aventura que se viene Bien épica Vamos a ver He tenido muy buenas críticas Acerca del GTA Online El trabajo en equipo Y la organización De De todo este sistema Vamos a ver si es tan épico ¿Cuál vas a lograr enfrentarte en actividades con jugadores de todo el mundo? Participa en actividades incluidas en las carreras con tus amigos Mimbros de tu club Con otros jugadores Y con otros posiciones Con los marcadores globales Desde el juego O desde la social Club de Rapstar Muy bien Qué épico Por Dios Qué épico Bueno, sí, ya Participa en actividades Yo quiero ver Uf, qué carajo Estoy creable, chicos Estoy creable Muy bien Muy bien Ya Vamos a comentar Qué épico Grande Fausto Online, señores Se me acaba de derrizar el trasero de la emoción Puedes armanesar tu colección de coches Y motos en el garaje que están en la venta A la venta por todo el jodido mapa Desafía a otros en tenis, golf Otras actividades Oh, el calvo de Bracer Vamos, dale calvo Ya sabemos en qué terminará esto Claro que sí Ay, mira, estoy yo Hola, Pepe ¿Qué tipo de tipo tiene una máscara? Campeón, ¿qué estás mirando? Y estoy teniendo una cresta Al jugar ganarás puntos de reputación RP Eh, ríos putis Hacer actividades y eliminar enemigos también Que hará ganar Eh, puntos de reputación Al aumentar tus RP Subirás de nivel Esto desbloqueará nuevas armas, equipos y habilidades Ok Me van a recoger en el aeropuerto Y claro Y me recoge el AMAR Ah, esperen Mira, está sonando el Está sonando el televisor ¿Qué? ¿Andas por aquí? ¿Quieres mi niga favorito? ¿Quieres mi niga favorito? El dinero es la clave para triunfar en mi GTA Online Compra apartamentos, vehículos y entreten Y entreten Eres más bajo de lo que parecía en la foto Campeón, soy pequeñito Mierda, da igual Me dijeron que no eres muy hablador No, campeón Ok, campeón Ay, qué emoción Me regalaron un arma Vamos a matar Ok Ah, la mar OP Claro que sí Empezamos eso, señores Hay oportunidades de todos tipos, niga Definitivamente, la mar OP La mar OP Este es el tipo Está muy lejos de conocer gente Está en toda la ciudad Oh, my God Oh, my God Parecía a mí Solo que yo no tengo esas gafas Y las tengo guardadas Mañana o en el siguiente gameplay de GTA Online Me voy a dejar crecer el bigote Y me voy a traer las gafas Y les muestro que creo igual a ese cabrón La misma cara fea Claro que sí Porque eso es igual Gracias, campeón Oh, 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 niga Ja, 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 niga Eres lo mejor Hey Mientras hago una llamada Tenemos que conseguirte un coche o algo para correr Pues vamos a correr Es increíble Hey Jorge como estas? Muy bien Carrera de compras Muy bien Ok señores Nos acercamos Y es el momento épico En el que vamos a empezar Esperando a otros jugadores Ok Vamos a jugar esta primera Empezamos directamente ya el juego Y empieza por así decirlo La misión Manolín también ya empezó a jugar Pero me está diciendo que hubiese el carro que dirigió Ok Todos somos level 1 Claro está Todos estamos aprendiendo a jugar Ahí me acaban de hablar What the fuck Alguien habló Alguien dijo Hello Me hubiera gustado ponerlo para ver si gano Decirle a todos No De mierda No mentiras Pero vamos a ver ¿Cómo me llamo yo? Diagonal Elm 93 Claro Chimba de nombre que tengo Por Dios Muy bien Es hora de escoger el carro O sea No No Emanolín me dice que el mejor Vamos a ganar esta partida Mi hermano la ganó Mi hermano la ganó Porque los noobs con los que le tocaron En la primera curva siguieron volando y se mataron Quedó el primero por demasiada ventaja Continuar Eh Apuestas Vamos a ver Apostemos Apostemos 100 señores Yo creo que deberíamos apostar 100 Miremos a mis contrincantes Oh yeah Lol ¿Quién es un friki? ¿Quién es un friki? Yo What the fuck Bueno Bueno Tenemos Un joven Bello y hermoso Otro joven Mi apuesta es de 200 dólares Vamos a ver Vamos a ver si me la sigue Ah claro Dominguero Normal Dominguero Dominguero Manada de dominguera Dominguera Oh profesional Hola Belleza Muy bien señores Comenzamos esta carrera Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo medio Tengo mellito ¿Tienes empezamos con gente? ¿Sali de último? ¿Es en serio? Bueno Ok Víjense biches No Gente más agresiva Por Dios Mira estos desgraciados What the fuck Bueno no voy tan mal Eh Lama adentro de primero Ok señores Vamos a ver Pero miren Miren a estos noobs Por Dios Ay no 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 Dios Dios Está más difícil De lo que me lo esperaba Por Dios Ese manolín Creo que requeriré De tu ayuda En un momento peligroso Pero por Dios What the fuck Si me va a frenar Va a frenar Salva campeón Calma 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 Oh Dios mio Conduzco como anciano Por Dios Vamos de Que voy de tercero Oh my god Oh my god Oh my god Voy de tercero Señores Voy de tercero Pero esos dos Se van a terminar Dándose en la madre Tengo miedo Señores Tengo miedo Por Dios Es increíble Es increíble Chicos El temor que tengo Me desesperiza el trasero Chicos De esta carrera tan épica Señores Emanolín Logro quedar de primero Yo tengo que poder Como acomode el lugar Tengo un carro Más veloz Que el de ellos En recta Debería alcanzarlos Y poder sobrepasarlos Tengo que esperar el momento Me están diciendo Que les pegué por detrás ¿Es en serio? ¿Really? Me tocó otra pista Totalmente diferente A la que le tocó Emanolín Estos tipos No sé si saben jugar Bueno Que no me considero El mejor conductor en GTA Soy totalmente Pero no sé que tan Oh my god Oh my god Oh my god Ay no 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 Recuperate Oh my god Pensé que iba a quedar De primero Maldición Pensé por un segundo Pero bien Vamos a lograr Pasar a ese desgraciado Patina mucho más El carro Que cuando estás jugando Es más sensible El vehículo No sé si es porque Este vehículo Patina mucho Pero cuando juego Normalmente No patinan tanto Patina demasiado Patina demasiado Uf Motherhood Me dieron impulso Me dieron impulso Y te paso Cabrón Y te paso Que te paso Cabrón Bueno me voy a ir Por detrás Buscar el momento Indicado Y Traga Bueno A lo Need for speed Traga LOL En tu cara Niga LOL La ventaja Es que este carro Tiene Ven Mierda Mierda Está Está ahí atrás Ay se estrelló Voy a ganar Sé que puedo ganar Vamos Vamos chicos Vamos chicos Voy a frenando Voy a frenando chicos No quiero problemas Oh my god Oh my god Manoli Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Por dios Tengo miedo Ay Gané 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 Y me estrellé Terminaste en primero En tu cara Oh por dios Llegaron todos Que épico señores Si Oh estuvo muy épico Me sudó el asterisco Por dios Oh Me sudaron las manos Limpié con los en la camiseta Y así es señores Y algo no O sea yo Ganamos Ganamos Fuck you Win Epic win Uy perdieron mil Apuesta 600 Apuestas Como así Apuestas en total Uy menos 500 Menos 1000 Menos 200 En el miedo No ha pasado nada En este si 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 Continuar Continuar Ganamos Casi me gana este hombre Y termino perdiendo dinero Claro que si Continuar chicos La hicimos La hicimos Continuar Muy bien Vamos a ver Que pasa Y que sigue Listo En 14 segundos Estamos esperando Que el Dar al pro homie El que quedo de ultimo Muy bien Pasamos Que partida Tan epica Que epicidad Por dios Estos gameplays Van a estar Fantásticos La verdad Esta La primera partida Me pareció genial O sea la forma en que manejan Las carreras Muy difícil de conducir No se si vieron En el momento en que me patino El carro Es bastante difícil What the fuck Esto que estas jugando En mi celular Ah bueno Se ve bien Cierto Muy bien Nigas Ahí esta Buscas trabajo No campeón Yo vivo De hacer videos En youtube Bitch Please Consejo en linea Haz videos En youtube Grande Fauto online Señores Que emoción Tan epica Por dios Que emoción ¿Saben que me caga? Que Xbox Live Te pongan nombres tan Noobs Ok Ahí estoy yo Ya nigga Nigga Tengo que llevar A esta sensual Mujer de pelo cortico Hey Whatsapp nigga Acabo de ganar nigga Alguien discreto Claro Pensan en mi siempre Dios Esa mujer Es mas alta Que yo Por dios Soy todo pequeño Nigga Nigga Pero se parece a mi Solo que yo soy un poquito Un pelín mas flaco Ok señores Yo me pregunto Si yo hubiera quedado De ultimo Quien conduce Osea Somos tres personas Esos tres También son Ellos dos También son personas Que genial Osea Yo tengo que llevar A otros jugadores Lol Tengo una gran responsabilidad Ok señores Vamos a conducir Como todos Unos pros Muy bien Salgamos de acá Llevo a dos jugadores En realidad Precio su vez Precio una para ver Sus nombres del crew Ahí están Oh que hermoso Si ponemos flechita abajo Se amplia el mapa Lol Bueno hasta el momento Yo pensaría que la ciudad Debería ser un caos Debería ser un caos Pero no No se si es porque A nosotros tres Nos tienen por aparte O al principio El servidor es privado Osea por aparte De las primeras misiones Y no te afectan Había gente Listo Puedes usar el teléfono Para llamar a tus jugadores A ver si se queda online En las defaultos 5 Mr. Killer Ay se fueron Ay se desconectó Solo queda el hombre Que va atrás conmigo Ah que chanda Bueno pues tengo Un nuevo amigo en GTA Vamos Pepe Te llamarás Pepe Yo veré Pepe Pulsame para centrar Ok ahí está Vamos a intentar Hacer la epic win Casi me sale Cuidado 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 Va al encuentro Y recoge la droga Ok Pepe 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 imbécil Alguien dijo droga Lol Llegó Jota Jgamer está por ahí Pepe que te bajes coño Pepe imbécil Bájate Bueno señores Así como cuando te toca Ser a mi hermano Yo vi como cuando mi hermano Hizo las misiones Y al si Todos le ayudaron A mi me tocaron Unos pinches noobs Que se salieron del juego Apenas me iban a conducir a mi Tranquilo campeón Claro Acabo de llegar a la ciudad Y ya me aclaran A poner a matar Uy 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 Calma 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 Muy bien Dios esta pistola es pésima Trato de apuntar en la cabeza Si Ok Muy bien Si 24-5 Money biches Ah ya Ya llegó mi amigo Pepe Eso Pepe Muy bien Recogimos la droga Ah no Donde está la droga What the fuck Que tan lejos esta Lol esta bien lejos Vamos Pepe Coño Pepe Me pon la droga Pepe Vamos Pepe Es mi nuevo amigo en GTA Claro que si Por dios esta epico Baila Pepe Baila No 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 Baila la droga ¿Cómo así? ¿Quién tiene que coger la droga Primero? Oh Jesus Please Dios Bájate perra Bájate perra Bájate 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 Ahí va Ahí va Muy bien Ok Es mi droga Muy bien Listo El paquete de droga Soltado Muy bien Lleva la droga Al departamento Campeón Vámonos en el mini Cooper No 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 Vámonos Vámonos No Que OP Muy bien Pepe Muy bien campeón The Alpro homie Ok Pepe Calma Pepe Dejadis Pepe No le desprez a la gente Pepe No No Pepe Yo no te enseño Coño Pepe Dejadis hacer eso Por Dios Somos nuevos en la ciudad Pepe No podemos hacer eso Por Dios Que dirán nuestras madres Muy bien Donde está el punto Perfecto Woo Ok llegamos señores Llegamos Que misión tan épica Por Dios Estoy orgasmeado Orgasmeado de felicidad Como diría el pinche brother Dios Entregó la droga Ven acá güey Traigo la compañía What's up nigga Pues ahí le traigo la Hola negro ¿Cómo estás? Ok Esa mira no me gusta Antisocial de mierda Deja LOL Amigo Así que juegas LOL Nunca Nunca Así que Pero en adelante Ustedes van a jugar LOL En equipo Y espero que ganen Muchas ranches chicos Ya saben Eh Oro Aquí te traje el nuevo mouse Gracias por el mouse Nos vemos en un arranque Mucho LOL Tengo que dejaré LOL Ya sabes Ya es que te dije ¿Qué te dije Madafucka? Ok Y Pepe ya Pepe tranquilo Pepe Yo sé que no eres la estrella ahorita Pero no te preocupes Suelta la lana nigga Ok nigga Vámonos nigga Madafucka nigga Misión superada Ya comenzamos Ok Vamos avanzando Vamos ganando dinero Y nos estamos volviendo unos pinches ricos Y somos level 3 señores Level 3 Level 3 En tu cara Gracias por ver el gameplay No te olvides de dejarle un like Porque esto es hermoso Por Dios Claro Mister no sé quién Mister Mister Mistero Mis bolas Salió Pero todavía estamos Dar al projomi Está conmigo hermano Está conmigo Está conmigo hermano A mi hermano si fue más de buenas Que le tocó con gente inteligente Y eran 4 haciendo la misión Pepe No Pepe Pepe por Dios No Pepe No 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 salgas de la Matrix What the fuck Pepe Eh Para mantel Vamos Pepe Y ahora que hay que hacer Pero what the fuck What the fuck Y ahora para donde hay que coger Pepe Pepe es un imbécil Te metió un tiro El idiota El pedazo de imbécil Ya empezó el caos Yo sabía que había Haber caos Pero va a matar A ese hijo de perra Pero me voy a conseguir Una ropa bien OP Porque por culpa De ese desgraciado Me mataron Pensé que era mi amigo Pensé que era mi amigo What the fuck Es que era mi amigo Bienvenido 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 ¿Vas a ver? Ellos dijo que yo era una cháven Un maldito Un maldito Un maldito Pero yo Un maldito Y mirad Y mirad Y mirad Y mirad Y mirad Y preguntle ¿Qué es el El poder de Crist Formage El líder del Epsilon El programa Lozano Lozano Con su poder De su poder ¿What the fuck? Tuve un orgasmo con la voz de este tipo ¡Lol! Continuará Así que nos vemos en el próximo capítulo Señores, no olviden darle like, comentar Y si no estás suscrito, suscríbete campeón